Música Palabra me da vida, confío en ti Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Martes de la veinteava semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 19 del versículo del 23 al 30 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos Se los repito es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de los cielos Al oír esto los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron Entonces quien podrá salvarse Pero Jesús mirándolos fijamente les respondió Para los hombres eso es imposible Más para Dios todo es posible Entonces Pedro tomando la palabra le dijo a Jesús Señor nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Que nos va a tocar Jesús les dijo Yo les aseguro que en la vida nueva Cuando el hijo del hombre se sienta en su trono de gloria Ustedes los que me han seguido se sentarán también En doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel Y todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas O padres o madre o esposa o hijos o propiedades Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ante el fracaso que acaba de ver con el joven rico Es una buena ocasión pedagógica para reafirmar una de las características del auténtico discípulo La incompatibilidad entre el servicio a la riqueza y el reino de Dios La imagen de la aguja utilizada por Jesús expresa y designa el sentido de una cosa imposible Si uno está tan lleno de cosas Si se siente tan satisfecho de sí mismo Y no se puede desprender de su ansia de poseer y de la idolatría del dinero Como puede aceptar como programa de vida al reino de Dios Jesús insiste en que el reino exige una entrega total Lo que Jesús pedía a los ricos era una renuncia a la riqueza Que se consideraba una bendición de Dios Jesús les recuerda que al optar por el reino Abandona las seguridades de este mundo Familia, dinero, prestigio o clase social Y se confían plenamente a las manos de Dios Los discípulos preguntan entonces quién podrá salvarse Si alguien ha guardado los mandamientos no puede entrar en el reino Entonces quién podrá Jesús contesta que la salvación solo es posible con Dios Para los seres humanos es imposible O sumamente difícil para aquellos que han puesto la riqueza como su único Dios Cuando el hombre se aferra a los bienes como el joven del pasaje No es libre pues es esclavo de lo que posee Jesús nos quiere libres El reino es para la gente libre De aquellos que reconocen que los bienes creados son de y para todos Que acaparan solamente en pobreza ni esclaviza ¿Qué tan libre eres con respecto a tus bienes? Nuestro seguimiento de Jesús debería ser gratuito y desinteresado Sin preocuparnos de si llegaremos a ocupar los tronos para juzgar a las tribus de Israel Ni de la contabilidad exacta de ciento por uno De cuánto hemos abandonado No vamos preguntando cada día qué nos va a dar Seguimos a Jesús por amor Porque nos sentimos llamados por él A colaborar en esta obra tan noble de la salvación del mundo No por ventajas económicas ni humanas ni espirituales Aunque estemos seguros de que Dios nos ganará en generosidad Que el Señor los bendiga Ni yo soy el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Palabra, mi David Confío en ti, Señor Tu palabra es eterno La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones